Señoras y señores, el sábado 9 de mayo nace una nueva estrella de la música típica J. Manuel, el líder Que tú me tienes ilusionado J. Manuel debuta en Disco Jorge de la Isabela El sábado 9 de mayo, vamos a verlo J. Manuel, el líder Una gran promesa que usted debe apoyar En Disco Jorge de Villa Isabela Sábado, este sábado 9 de mayo J. Manuel, el líder Y decirte que te quiero